Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros de France 24, comenzamos. Costa de Marfil tendrá elecciones presidenciales el 31 de octubre. El actual presidente, Alexan Ouattara, de 78 años, está entre los cuatro candidatos y se postula para un controvertido tercer mandato en un contexto tenso. Una parte de la sociedad civil lo señala de traicionar el espíritu de la Constitución y enfrenta a una oposición que le ha pedido al pueblo desobediencia civil. En este país, durante los últimos 25 años, los comicios han sido escenario de violencia postelectoral, frecuentemente con numerosas víctimas fatales. En esta edición de Reporteros les contamos lo que está en juego para este país que busca una reconciliación duradera y las preocupaciones que crecen por la seguridad nacional. Incluso la ONU ha pedido a todas las partes que entierren sus diferencias. Nos acompaña Caroline Dumé, ella es una de las autoras de este reportaje. ¿Tú gustas la oportunidad de estar con los marfileños antes de estas elecciones? ¿Con qué se encontró? Sí, fuimos del este, Tio Cue, hasta el sur de Gran Basam. ¿Y qué fue lo que encontramos? A pesar de que fue muy pacífico, debo decir que todo fue muy pacífico, la gente está preocupada. Es decir, hay una especie de ansiedad hacia las elecciones, no por el voto, ya sabes. En Costa de Marfín la han estado votando desde los años 60, incluso desde los 90 con elecciones de múltiples partidos. Sino que esta vez es un poco especial porque los candidatos, los hombres, son los mismos que estuvieron durante la crisis, durante la guerra. Así que la gente está un poco preocupada de que el conflicto pueda comenzar de nuevo. Pero son pacíficos y tienen esperanza. Invitados entonces a ver el siguiente reportaje. En el oeste de Costa de Marfín, las elecciones presidenciales de octubre reviven los recuerdos de las masacres perpetradas durante la crisis postelectoral de 2011. Se colocó una estela sobre una fosa común. Todos aquí han perdido un padre, un hermano o un primo. No hubo ninguna investigación. Según se informa, los combates entre los rebeldes del norte que apoyaban a la San Huatará y la población local a favor del ejército del presidente Bajbo provocaron más de mil muertes. Hoy en día, los jóvenes que viven en el barrio mártir de Carrefour se niegan a ir a las urnas. Tal vez pueda suceder en el resto de Duacué. No lo sabemos. Pero nosotros aquí ni siquiera necesitamos un colegio electoral para participar en la vida electoral de Costa de Marfil. Morimos de forma gratuita. Ganaron. Estamos cansados. No queremos más. Déjenos en paz. Sergi perdió 38 miembros de su familia en los combates de 2011. Hay un hombre siguiendo la conversación. No es oriundo de esta región, pero vive en Duacué desde hace casi 20 años. Shadi pasó por todas las crisis de esta ciudad. Ahora tiene una pequeña tienda en el centro. Mi tienda fue saqueada, completamente saqueada. Tanto así que hasta arrancaron las lámparas. Lo perdí todo. Realmente las crisis me costaron mucho dinero y nunca, nunca, nunca recibiremos ayuda. Para evitar esos peligros, Shadi invirtió en plantaciones. La tierra, extremadamente fértil, es objeto de toda codicia, causando conflictos de tierras en un país donde es muy difícil confirmar cualquier título de propiedad. Shadi tiene tres hectáreas de anacardos, seis hectáreas de cacao y 18 hectáreas de árboles de caucho. Suena como si fuera mucho, pero sus rendimientos son muy bajos. Además, los precios mundiales se derrumbaron. Gana 150 euros netos por una tonelada de caucho. Los agricultores esperan que el futuro gobierno imponga un mejor precio de compra, pero señalan que la cuestión agrícola no es una prioridad en la campaña electoral. Mientras que un lado no quiere organizar elecciones, el otro lado sí quiere que ocurran. Así que el tema que están debatiendo no es la agenda del gobierno, no es lo que cada uno puede hacer por los campesinos, sino cómo organizar las elecciones, cómo hacerlas. Ese es el tema. Así que nosotros estamos a la expectativa. Esta región produce una parte importante del cacao, del que Costa de Marfil es el primer productor mundial. Pero desafortunadamente los que producen cacao no conocen el chocolate. El campesino puede morir sin haber probado nunca el chocolate. Es triste. No se habla mucho de ingresos agrícolas o de industrias de procesamiento en esta elección, pero se habla mucho de los trabajadores inmigrantes. Familias de Burkina Faso se han asentado en la aldea adyacente a sus plantaciones. Ellos también esperan ansiosamente esta votación. Las elecciones tienen que ser limpias, tienen que llegar a un acuerdo, hacer las paces. La persona que va a ser presidente tiene que cuidarnos bien, eso es todo. Recorrimos un largo camino para vivir en este país. Solo tienen que entenderse para que los que están en Burkina, Ghana, Mali, Senegal, vengan en mayor cantidad a su país. En Costa de Marfil, los enfrentamientos entre comunidades suelen comenzar con conflictos de tierras con poblaciones de los países vecinos, pero no siempre. En la ciudad de Beoumi, las elecciones locales de 2018 también habían dado lugar a la violencia. Un imán se había distinguido entonces por sus esfuerzos de mediación. Bamo Keita es uno de los imanes más jóvenes del país. Hijo de Beoumi, es parte de la generación que creció con el desarrollo del islam, en un país que una vez fue predominantemente cristiano. En mayo de 2019, un altercado entre los Baulé y Diulá se convirtió en un enfrentamiento entre comunidades, con un saldo de 17 muertos. Frente a la alcaldía de Beoumi, se erigió un monumento en homenaje a las víctimas. Y hoy en día, los dirigentes locales siguen hablando de ello. Porque hubo muchas reuniones, reyes, jefes de aldea, jefes de cantón, jefes de comunidad, jefes tradicionales, jefes religiosos, jefes de cantón, imanes y sus colaboradores. Todos estaban de acuerdo en esto. Tratamos de intercambiar durante un mes, dos meses. Realmente hablamos. Decimos por qué tanto bla, bla, bla. ¿Por qué? Ya no queremos eso en Beoumi. Realmente intercambiamos. Creo que ese día el rey Poaqué tomó un palo y vino a dárselo al imán. Nos dijo, si le damos esto, es para decir que ya no hacemos palabrería. El palo está con el imán. Dijimos que de verdad, de verdad, lo que hizo está bien. Los políticos necesitan cambiar su lenguaje. Realmente es muy importante para la gente de Beoumi, tanto para los Baulé como para los Diulá. Necesita saber que estamos juntos. Necesita saber que seamos Diulá, Malinqué, Baulé. Somos lo mismo. Somos todos los mismos marfileños. La bandera que está en Beoumi, naranja, blanco, verde, es la misma bandera que está en Corogó. Son las ciudades como Beoumi, donde hay tanto Baulé como Diulá, las que tienen más probabilidades de salirse de control. Los funcionarios están haciendo todo lo posible para evitar las manifestaciones electorales. y el imán sigue haciendo todo lo posible. Son los jóvenes Baulés los que están aquí. Se las arreglan con la carpintería. Así que este es mi lugar, este es del imán. Vivimos juntos. No hay palabrería. Es mi vecino, este joven Baulé, ¿cómo te llamas? Bles, Bles. ¿Viste? Estamos aquí juntos. Y aquí están los jóvenes Diulás. Este es el jefe. ¿Cómo va todo? También está cociendo. Esto es lo que pone el pan en la mesa en lugar de la pelea. El imán Bamo Keita pide que las elecciones sean pacíficas, pero también que las condiciones de vida en Beoumi mejoren. Estamos en problemas. No tenemos pavimento, no tenemos energía. El pueblo no está muy iluminado. Necesitamos energía, pero ni Beoumi recibió pavimento. Beoumi necesita 18 o 20 kilómetros. Así, todo lo que se pueda desarrollar, Beoumi lo necesita. La gente del norte está pidiendo la misma infraestructura que en el sur. En efecto, cuanto más vaya uno al sur, más pavimentados estarán los caminos. En Yamuzucro, algunas carreteras fueron arregladas por la cercanía de las nuevas elecciones. Soy el comandante retirado, Simón Pierre Gouflon. Estoy retirado desde el 31 de diciembre. Trabajo aquí en Fondi, en la subprefectura de Yamuzucro. Allí estoy haciendo mi pequeña casa de retiro. Es difícil. Cada periodo preelectoral es un momento de incertidumbre. Esperamos que las cosas vayan bien para que podamos llevar a cabo los proyectos de cada uno, los pequeños proyectos de cada uno. Cuando los discursos son la oposición radical, el poder rígido da un poco de miedo. Para relajarse, el comandante a menudo va a la casa de un amigo a las orillas de Vandama, un exmilitar que, como él, aprovechó su bono de jubilación para montar su propio restaurante. Los militares, que lucharon entre ellos durante la guerra, también deben aprender a vivir juntos. El ejército está dividido. Cuando el ejército se unificó, todos los hermanos de armas nos perdonamos, porque los militares siguen siendo militares. Es manipulación política. Están usando al ejército para dividirlo. Hay que perdonarlo todo. Es inútil. Si tenemos que ir de venganza en venganza, nunca vamos a salir de ello. El perdón es una palabra recurrente en Costa de Marfil. Se están organizando oraciones en todas las iglesias del país para que las elecciones tengan lugar en un clima apaciguado. En esta iglesia metodista de Yamuzucro, incluso se están recaudando fondos para organizar una caravana de paz. La gente manipula a los crédulos diciendo que hay una oposición sur-norte o cristianos contra musulmanes. Vivimos en buenos términos. Son aseveraciones falsas. El presidente de la república no es cristiano. El poder viene de Dios. Rezamos. Rezamos por el presidente. Desde Yamuzucro, la capital política, hasta Avillán, la capital económica, el camino es bueno. Y si se quiere ir más lejos, hay una nueva autopista que incluso lleva a Grand Bassam. Justo antes de llegar a la antigua capital, una zona franca es la de Vitif, la aldea de la biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación. Fatimata se instaló allí en 2015 y construyó sus estudios de televisión. El concepto de la zona franca propició su desarrollo. Estamos exentos de aranceles e IVA, así que es un gran alivio para nosotros porque el material audiovisual es muy caro. Para hacer un espectáculo cuesta mucho dinero y estamos renovando los equipos. Siempre hay algo nuevo, siempre estamos en lo alto. Desde las empresas audiovisuales hasta las industrias farmacéuticas, cada vez más empresas se instalan en esta zona de casi 200 hectáreas. La zona franca tardó varios años en despegar, pero los candidatos de hoy están luchando por participar en ella. En la sede de Vitif, Pascal Pango, que defendió este proyecto desde el principio, sigue soñando. Nosotros también podemos soñar con tener nuestro parque tecnológico, nuestro centro en subregión de África Occidental. Tenemos derecho a nuestra Silicon Valley. No veo por qué no tendríamos ese tipo de sueño. Estima que dentro de 10 años, más de 40.000 personas podrían estar trabajando en esta zona franca. Aquí pasa hasta el otro lado y atraviesa la laguna, 4 kilómetros de cerca que estamos construyendo. Mi opinión es la del hombre de negocios. Nuestro papel aquí es atraer a los inversores, atraer grandes proyectos. Obviamente estamos impactados por las noticias políticas, pero sigo siendo optimista. La comunidad empresarial de Costa de Marfil quiere que pasen rápidamente las elecciones. El año pasado todo el mundo hablaba del 2020. No hacemos nada, esperamos. Que el 2020 se iba a poner bueno. Finalmente en el 2020, ¿qué pasó que no esperábamos COVID-19? Así que nunca debemos confiar en el hecho de que hemos tenido una historia de guerra y que siempre tendremos guerra. Eso no es cierto. Pido a todos los marfileños que vayan a votar. Pongamos al presidente que queremos a la cabeza del país y sigamos trabajando. En Costa de Marfil, todas las elecciones celebradas desde 1995 fueron seguidas por graves crisis postelectorales. Los marfileños esperan que este año sea una excepción. El reportaje se centra en el Diyukwe, una población al oeste del país que fue duramente golpeada por la violencia postelectoral de 2011 y nadie sabe cómo reaccionará esta vez. ¿Qué piensan sus habitantes, Caroline? Realmente no sabemos por qué Diyukwe es un lugar muy singular. Ellos pagaron un precio muy alto durante la guerra y nadie sabe realmente cómo van a reaccionar. Diyukwe no hubo reconciliación, no hubo investigación de crímenes de guerra, no hubo justicia ni tampoco hubo compensación para las víctimas. Entonces la gente tiene derecho de estar molesta. Pero cuando hablas con ellos, básicamente dicen que no van a votar. Dicen que van a crear una especie de boicot, pero no necesariamente van a crear conflicto. Ellos no quieren más guerra. Ya han perdido muchas personas. Solo escuchen al líder de la comunidad guerrera de Diyukwe, quien es también un miembro de la Cámara Nacional de los Reyes y líderes tradicionales en Yamuzucro. No hemos pasado la página, pero no creo que estemos listos para entrar en otro conflicto. Porque vimos a muchos padres desaparecer y queriendo empezar de nuevo. Es como si nosotros mismos no quisiéramos existir, porque si tienes las manos desnudas y vas y atacas a gente más armada que tú, estás caminando hacia la muerte. No debes provocar cuando tienes una cauchera y la otra persona tiene un arma. Tal vez todo el mundo puede caminar y hacer lo que quiera, pero nosotros preferimos ser nosotros. No copiamos ni nos dejamos arrastrar por la gente, porque la gente que enfrenta las consecuencias somos nosotros, no ellos. Una de las personas con la que usted conversó en el reportaje hablaba de la necesidad de perdonar a todo el mundo. ¿Es esto posible? Me hago la misma pregunta. Para el perdón comprendes que la gente necesita saber y entender. Si ellos quieren perdonar y quieren pasar página, deben conocer la verdad. Y si ves otros países, como Sudáfrica, en donde hubo una comisión de paz y reconciliación, para perdonar y reconciliar, ellos deberían tener la verdad. Debieron sentarse todos juntos, confesar y dar detalles de los crímenes de guerra. Esto es algo que nunca ha pasado en Costa de Marfil. Entonces, hasta que sepamos qué pasó durante la guerra civil, que duró 10 años, no sabremos si la gente esté dispuesta a perdonar. Gracias, Karlyn, por acompañarnos en la emisión de este reportaje. A ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerde que puede ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web, trans24.com. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!